sean bienvenidos bienvenidas amigas y amigos muchísimas gracias a los que nos van a sintonizar a través de esta transmisión pues en vivo en directo desde influencia publicidad vamos a hablar el día de hoy la diferencia entre las lo que son las tintas originales y las compatibles muchas de las veces bueno usamos lo que son las las tintas compatibles de las impresoras cualquier impresora vamos a hablar de cualquier impresora en el cual pues bueno vamos a hablar porque me porque me comentaron porque me decidí hablar de este tema bueno por el simple hecho de que muchas de las veces me han preguntado el por qué en ocasiones la impresora se tapa tan rápido o en ocasiones pues me dicen es que le tengo que estar metiendo tinta constantemente bueno nos decía quizás no has notado la diferencia en cuestión de las impresoras que cuando usas tinta original bueno te va a rendir un poco más y bueno se va se van a tapar mucho menos lo que son este a lo mejor tus cartuchos en el caso a lo mejor si es de tinta continua bueno a lo mejor el tinta continua empieza absorber o empieza a chupar la tinta y empieza a desechar la que pues la que no 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 rehúsa no no usa la impresora para inyecta la que se está acabando la absorbe y desecha pues la otra digamos la la que tiene en exceso para que no deje todo ahí regado en lo que es en la parte de del carro no o en la parte de tus de tus inyectores vamos el el inyectores no hablemos del carro porque no el carro son los otros bueno les decía que una persona me preguntó dice oye y este por qué tanto se tapa mi tinta porque tanto es esto porque tanto aquello entonces bueno yo le dije simplemente yo le comenté y le dije mira bueno la diferencia en que uses lo que es una tinta compatible y una tinta original la original te va a rendir mucho más te va a rendir mucho más y en el caso si es de tinta continua vas a vas a escuchar que la impresora casi no absorbe lo que son este ojalá muchas ni ojalá la jala la tinta para desecharla en cuestión no sé si te has dado cuenta que muchas de las veces hay que sale la tinta muy tenue muy tenue o perdón rayitas salen muy tener las rayitas en este pues en la en las hojas pero eso es porque usaste la tinta compatible esta tinta compatible sale mucho más barata a lo mejor la puedes comprar una botellita que es 70 mililitros más o menos a lo mejor en 80 pesos 85 pesos cuando la otra bueno te viene la de esa misma por original te viene costando alrededor de lo que son unos 200 pesos 180 190 depende de dónde lo vayas a comprar porque bueno se han agotado los productos de estas tintas y bueno esa es la situación entonces yo porque me di cuenta porque me percaté de que la tinta original bueno absorbe o rinde más que la compatible bueno por el simple hecho de que bueno tengo una impresora tinta continua la impresora de tinta continua cuando le meto la tinta compatible lo que hace es deshecha mucha tinta la deshecha se llena muy rápido el depósito de residuos que la mayoría bueno traen algunas no traen en el caso bueno vamos a hablar de la marca Epson la marca Epson todas traen un depósito donde se va escurriendo lo que es la tinta que absorbe y deshecha ahí se va quedando ahora nos vamos entonces la tinta compatible que es lo que hace primero bueno empieza a absorber mucha mucha tinta y empieza a desechar mucha tinta y deshecha y la escuchas que como que está chupando mucha tinta y le empieza a desechar bueno esto es porque en ocasiones también pues como no es la de la de fábrica no es la que viene del fabricante bueno a lo mejor pueden combinar las tintas de con alguna otra aparenta que es este de agua pero a lo mejor no es ni de agua por eso es bien importante que bueno ya la tinta original ya viene calculada no ya viene fabricada con los expertos en la combinación entonces te decía que cuando usas la tinta se te va a tapar más otros cartuchos te va a salir más delineada tu hoja y vas a vas a se te va a terminar más rápido la tinta porque porque está chupe y chupe y chupe o absorbiendo como tú le llamas absorbiendo mucha tinta y empieza a desecharla lo que es a sus residuos no al depósito de residuos y en el caso si tú compras una una tintas originales lo que va a hacer es va a chupar la que va requiriendo pero casi no gote a la otra la que va desechando el tanque de depósito te puede durar hasta pues exagerando tal vez hasta un año no pero no no te dura tanto porque va desechando poco a poco pero si te dura más de tres meses en que laves ese esos ese tanque de de residuos lo sacas lo 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 vuelves a reutilizar o a lavar y lo vuelves a reutilizar para que no andes comprando constantemente esos que es bien difícil que te lo venden por separado pero no es imposible entonces te decía esa es la diferencia amigo si tú tienes una impresora y crees que siempre es este que te sale muy delineada cuando echas tinta porque no estás utilizando la tinta original estás utilizando la tinta con la tinta compatible y esa es la que te va a absorber mucha mucha tinta y te va a este a gastar más en exceso porque siempre va a estar como que tapándose 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 y eso es lo que va a hacer que absorba mucha tinta y desecha absorba y desecha y sin en cambio la original no es tan tan común o tan frecuente que le hagas como que está chupando la tinta absorbe y la desecha sus residuos esa es la diferencia amigo amigos por eso tú si me dices yo uso siempre la compatible si no hace no hace eso bueno ponle atención y vas a ver y métele la compatible perdón métele la original y vas a ver una diferencia es como el carro aquel que tú siempre le has metido verde pero en el tablero ahí te dice que debe de llevar premium la roja un ejemplo y tú le metes a fuerza la verde bueno cuando anda en carretera cuando vas en carretera el carro obviamente se siente que despega más rápido se siente como que va más veloz porque porque pues es eso es es más fatible esa gasolina que despega más rápido el carro se siente más liviano tú sientes que el motor casi no lo escuchas porque porque pues obviamente no se está forzando como se está forzando con la con la gasolina verde ponle atención y luego dices que yo le echo verde porque me dan más bueno si te dan más pero te rinde menos entonces en la gasolina la roja te dan menos te rinde más y es lo mismo las tintas originales las compatibles te dan más pero te rinden menos y las compatibles perdón las originales obviamente te valen más y te rinden este bueno te valen lo doble pero te rinden más esa es la diferencia si me entendiste si me entiendes esto es la situación por eso quería comentarlo porque me han preguntado mucho luego me dicen ay cómo es que ya mi empresario ya se tapó hay que mandarla al técnico hay que mandarla a soporte pues sí sí lo puedes mandar a soporte pero lo puedes hacer tú a veces desde ahí para evitar gastar a lo mejor 250 350 que esos pesos porque porque pues obviamente le van a dar ese pequeño mantenimiento y listo no es un pequeño si se lleva un ratito como unos 40 minutos tal vez hasta menos pero al final de cuentas pues esa lana te la puedes ahorrar pero eso te lo voy a decir en otro vídeo si me dejas tus comentarios aquí en este vídeo y me dices que quieres aprender a darle ese mantenimiento y yo en la computadora te digo cómo le vas a hacer en algunas que yo utilizo mucho porque las hp a mí ya no me interesan entonces bueno pues amigo te invito a que te suscribas me dejes tus comentarios y hago ese nuevo vídeo para hacértelo llegar muy bien muchísimas gracias por acompañarme y sintonizarme a través de esta transmisión en vivo en directo como siempre les saludamos desde influencia publicitaria y bueno estamos pues contentos por todos sus comentarios por todas las comparticiones que nos han dado como siempre los invito a que se suscriban y nos dejen sus hermosos like que dios me los bendiga y si dios nos permite nos vemos en un siguiente vídeo esperamos que les haya gustado